Muchos dijeron que ya no estamos, pero no saben que estamos creando canciones, melodías Porque ya estamos en los corazones del mundo entero, con su voz angelical ¡Ey ya! ¡Eli del Perú! ¡Vueltecita! ¡Dale que dale! ¡Oye mami! ¡Sabor! ¡Y dos! ¡Y las manos arriba a todos! ¡Los brazos arriba a todos! ¡Sombreros arriba a todos! ¡San, sa, sa! ¡Santiago! ¡Tu engaño! ¡Tu engaño! ¡Díselo! ¡Ajá! ¡Ajá! De que amarte y que me sirve, seguir viviendo a tu lado, y has fingido amarme también ¡Dicen! Y yo no pitaas explicaciones ¡Perdóname! Si muy bien sabes de lo que me hiciste Hombre mujeriego, para qué quiero Mejor será hoy, talito Ay, vida, vida Hombre mujeriego Perdón ¿Para qué quiero mi vida? Ya Si no supiste valorar lo que tuviste Él es el mujeriego, ¿ah? Así es, fauloso Dice, pum, 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 baila, baila Pum, 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 goza, goza Pum, 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 baila, baila Hombre como tú, ¿para qué quiero? Que poco me ha sido tu hijita De qué pala, de qué me sirve Seguir bien viendo a tu lado Si has fingido amarme Hombre como tú, ¿para qué quiero? Que poco me ha sido tu hijita De qué pala, de qué me sirve Seguir bien viendo a tu laico Si has fingido amarme Ya no pidas explicaciones Si muy bien sabes lo que me hiciste Hombre mujeriego, para qué quiero Mejor será hoy, talito Ya no pidas explicaciones Si muy bien sabes lo que me hiciste Hombre mujeriego, para qué quiero Mejor será olvidar Algo Romero Beto Romero Ángel Con cariño Miguel Peño y esposa Rosa Goza Yo asimilé, lo superé Los engaños que me hiciste Mañana más tarde te toca el fin Al sufrir como he sufrido Yo asimilé, lo superé Los engaños que me hiciste Mañana más tarde te toca el fin Al sufrir como he sufrido Y alguien es sincero Cristo Guamán Cuba Hecha Gustavo Ramos Y para los dos engreídos de casa Digan Yair Guamán Guaricayo Siempre estarán en mi corazón Donato Guamán Gateros ¡Qué impresiones internacional! ¿Qué tal concierto?